Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente micro es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Efectivamente, cumplamos nuestra misión. La misión de este programa, Gerencia para Todos, es la de convertirnos en un tanque de pensamiento eficaz para todos. Muchas personas hacen contacto con nosotros para evaluar sus ideas de negocios, sus máquinas financieras, sus emprendimientos. Y la idea es que juntos podemos convertirnos en productores de originales, servicios y acciones para el desarrollo empresarial. Mientras más emprendimientos tenga nuestro país, mientras más autoempleo exista en nuestro país. Y cuando menciono la palabra autoempleo, hablo de que muchas personas buscan un empleo, lo cual es totalmente legítimo. Pero cada vez más personas comienzan a crear su propio empleo. Es decir, se autoemplean, son sus propios jefes, crean emprendimientos de manera independiente y superan las dificultades económicas aún en las circunstancias más difíciles. Por eso aquí decimos que es muy importante construir máquinas financieras sólidas, no importa de qué tamaño sean, pueden ser muy pequeñas. Pero construyendo estas máquinas financieras podemos surfear la inflación, que es un fenómeno macroeconómico, que no está en nuestra capacidad de resolver los problemas macroeconómicos, pero sí está en nuestra capacidad surfear la inflación. ¿Cómo? A través de la creación de nuevas formas de ingresos. Muchas de las personas que nos escriben mencionan que tienen empleos, muchas tienen empleo, pero ese empleo no les garantiza un ingreso suficiente. En razón de ello, buscan construir emprendimientos para crear una fuente de ingresos adicional. Eso es construir una máquina financiera. Eso es Gerencia para Todos. AXN Funtan es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red, para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.